¿Quién es Nayib Bukele? Es el presidente de El Salvador, uno de los presidentes más jóvenes en el mundo. Tuvo una entrevista con Luisito Comunica, en donde nos revela que fue un empresario antes de ser el presidente. Sus abuelos, quienes llegaron a El Salvador, son originarios de Belén y Jerusalén. ¿Líbano el nombre? Mi abuelo era de Jerusalén, Palestina. Ah, wow. Palestina, qué bonito. Sí, tienes toda la pinta. Se me quedó porque soy más, bueno, mitad, mitad. Ya. Pero se me quedó la cara. Sí. Mira, me llamó la atención que lo llamaste Palestina y no Israel. Lo que pasa es que cuando mi abuelo vino fue en 1920 o 15, una cosa así. En ese tiempo se llamaba así. Sí. Claro. Israel se fue en 1948. Ajá, reconocido como país. Ajá, sí, 48. En las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. En los últimos días han habido noticias relevantes en el país de El Salvador, pues se han detenido más de 6.000 pandilleros, los cuales desempeñaban actividades como asesinatos, extorsiones, secuestros, robos y violaciones. El Salvador tenía una de las tasas de homicidios más altas en el mundo. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, desde el 2019, claro. Si no a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Bukele lanzó el Plan Control Territorial, una estrategia de seguridad que permitió reducir la tasa de homicidios en el país sustancialmente. El plan ha sido cuestionado por investigaciones periodísticas que señalan supuestas negociaciones entre funcionarios del gobierno Bukele con las tres principales pandillas en El Salvador. Las medidas implementadas para combatir las pandillas han sido la limitación de comunicaciones en los centros penales, la cual ha funcionado muy bien actualmente. La ONU ha criticado y señalado estas medidas. Vamos a leer lo que le recordaron al presidente salvadoreño. Recordamos a El Salvador que el derecho a la vida a no ser sometido a tortura, los principios de juicio justo y la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen estos derechos, se aplican en todo momento, incluso durante los estados de decepción. Esto no es especialmente cierto en el caso de los niños, sostuvo La ONU. Esto lo dijo porque las detenciones no solo afectan a los adultos, sino también a los adolescentes. Pues las pandillas han absorbido gran parte de la juventud de El Salvador. ¿Crees que el presidente salvadoreño esté gobernando bien? ¿Crees que esté tomando buenas decisiones? Déjamelo en tus comentarios. Es un presidente que está peleando actualmente contra la violencia en su país. Él ha dejado en claro que es un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, pues menciona que Dios lo ha llevado hasta el lugar en donde se encuentra actualmente. Yo creo mucho en Dios y no es un tema de religión, es un tema de ese poder universal. Dios, a Dios lo llevamos aquí y aquí. Y yo siento que Dios nos ha llevado, me ha llevado donde Él quiere. Y aquí estamos y no sé dónde me va a llevar después, pero hasta ahorita me ha ido llevando bien, no tengo para. Esto fue la estación del entretenimiento. Por favor, compártelo, dale me gusta y nos vemos en el próximo video.